Continúa la crisis migratoria en Ipiales, las autoridades aplican nuevas medidas. La Gobernación de Nariño y la Cruz Roja adelantan acciones especiales para atender el alto número de venezolanos. La política pública municipal de primera infancia fue vinculada al programa nacional. Por caída de material y un accidente de tránsito fue cerrada la vía panamericana en las últimas horas. En un informe entregado por el Gobierno Nacional, el Producto Interno Bruto creció. Con la ampliación de los horarios laborales en la obra que se adelanta sobre la Carrera 27, Informe especial desde la frontera. El Viacrucis de los venezolanos en el sur del país. Los migrantes buscan rutas alternativas para salir de Colombia, recorrer Ecuador y llegar a Perú, Chile o Argentina. Más de 250 millones de pesos fueron incautados en las últimas horas por la Policía de Carreteras. Cuatro categorías serán premiadas en las próximas horas en la convocatoria ambiental de la Alcaldía de Pasto. En nuestro panorama regional, el quincenario de la Virgen de las Lajas se realizará desde el 24 de agosto y terminará el 18 de septiembre. En Ipiales, los bomberos voluntarios realizan atenciones por incendios forestales. En Tumaco, una organización ambientalista realiza jornada de limpieza en varios puntos del puerto.